El primer retrato hablado del presunto mesía del futbolista Alejandro Peñaranda, jugador del Cortulúa perpetrado el pasado 1 de junio en el sector de Ciudad Córdoba, fue presentado a la opinión pública. De acuerdo con el coronel Óscar Lamprea, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, se trata de un hombre de origen afrodescendiente y por el momento las autoridades investigan para dar con el paradero del mismo. Tenemos un retrato hablado, de las cuales podemos decir que es una persona afrodescendiente de aproximadamente de 20 a 25 años de edad. Esto se logra con las personas que presenciaron allí o los testigos presenciales del hecho. Igualmente la Policía Metropolitana de Cali aumentó la cifra de recompensa a 20 millones de pesos para quien brinde información con la que se pueda dar captura a este sujeto. La Policía Nacional ofrece una recompensa hasta de 20 millones de pesos. Los móviles de este caso, la investigación más adelante nos los va a dar de acuerdo a todas las actividades que nuestra Policía Judicial está adelantando. En el momento las labores allí de vecindario, de acuerdo a la investigación, podemos decir que no son muchas porque en la hora, a la hora que se ocasionó el homicidio, no teníamos personas allí o testigos, solamente los que se encontraron allí dentro de la casa y posteriormente en algún momento testimonios de los que estaban allí en el lugar de los hechos. Recordemos que el hecho, según las autoridades, tuvo lugar en la vivienda del futbolista Cristian Alexis Borja, jugador del Toluca de México, hasta la que al parecer llegó el sujeto preguntando por una mujer y al percatarse de la presencia de la misma al interior, saltó la reja del antejardín y entró disparando indiscriminadamente provocando la muerte de Peñaranda de 24 años de edad y dejando herido a Eisen izquierdo, igualmente futbolista del Cortulvá, quien por el momento se recupera.